Toda mi vida trabajé en el sistema penitenciario, 18 años, en todas las prisiones, estuve trabajando en Islas Marías. Ayudé a la contratación del personal de Ceferezo de Almoloya. Me empecé a involucrar con este tipo de situaciones y me daba cuenta que con los que estaban presos son humanos, son seres humanos. Independientemente de lo que hicieron, son humanos y merecen una vida digna. Entonces traté siempre de defenderlos, traté siempre, no defender su situación jurídica, claro, sino un trato digno. Que no te vienten la comida, que no te sirvan la comida en la mano, que te den agua para bañarte, que tengas derecho a actividades escolares, educativas, culturales, que tengas derecho a ver a tu familia. Recuerdo que fue un miércoles, me pusieron una pistola en la cabeza, salí huyendo, dejé ropa, libros, expedientes, todo lo que tiene una casa, lo dejo y salgo huyendo, nada más salgo con la ropa que traigo puesta. Y salimos huyendo, donde nadie nos encontrara, donde nadie nos ubicara. Me siento todavía indignada, molesta, que tengo que sanar psicológicamente para recuperar mi vida, pero tengo que enfrentarme a todos los que me están haciendo daño. No me lo hacen quizás daño ahorita físicamente, pero sí es que si voy a pedir trabajo aquí, no. No me lo hacen quizás.